Vamos a hacer una plática con el propósito de que Uds. reciban la Enseñanza Esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente, necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, deslibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. No poseía el abominable órgano KUNDARTIGUADOR. Las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Más hubo un acontecimiento insólito. El cometa KONDOORO, por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierno. Entonces, se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes diríamos, densamente pobladas, se sumergieron entre el océano. Perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables. Así que temblaba incesantemente, se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió, no había estabilidad en nuestro mundo, y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva. Él vino por un grupo. Estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo, se hacían necesario darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina, capta determinado tipo de energías cósmicas, y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse. Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió el fuego sagrado. Se precipitó desde el coxis, el hueso fundamental de la espina doxalpe, hacia abajo. Y ese fuego, a su vez, desarrolló la parte inferior de la espina doxalpe, surgiendo el apéndice aquel que vemos en los símios. Organismos así, son netamente ilunares, y al transformar energías, éstas se volvieron lunares. Con tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas, hubo cierto error de cálculo, en el Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva, y se permitió que aquel órgano permanecería permanecer en el Ser Humano, más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo, que más tarde vino el Archifísico Común, Serafín Ángel, lo hizo, y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos Seres Sagrados, saben manejar las Energías Cósmicas, que tienen poderes sobre la Vida y sobre la Muerte. De hecho, manipulando las Fuerzas del Cosmo, se inició el proceso de desaparición del abominable órgano Cundartiguador, y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal existe un huesecillo, que hasta en medicina se le conoce como la cola, o en disminutivo, lo dicen los doctores, la colita. Así que, en realidad de verdad, era todavía un recibo del abominable órgano Cundartiguador en el Ser Humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las malas consecuencias del mismo, en los cinco cilindros de la máquina orgánica. Estos cinco cilindros son, el intelectual, situado en el cerebro, el emocional, situado en el corazón, el motor, parte superior de la espina dorsal, el extintivo, parte inferior de la espina dorsal, y el sexual. En estos cinco cilindro, en estos cinco cilindros de la máquina, quedaron las malas consecuencias del abominable órgano Cundartiguador. Hay dos centros más en el ser humano, de tipo superior, el emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito, depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados psíquicos, con otros términos diríamos los yoes. En Egipto se les denominaba los demonios rojos de sed. En todo caso, tan desagregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el sentido de la auto-observación psicológica. Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, cuáles son la ira, la codicia, la orgulia, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó embotellada o enfrascada la consciencia del Ser, la Esencia. Con el tiempo, los agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente. Así que, en verdad, hoy en día la Esencia del Ser Humano es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior, se encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada. Hay algo más que está embotellado, la Esencia Manásica o Mental, y la Voluntad, etcétera. En estas condiciones, cada uno de nosotros es una multiplicidad y no una individualidad. Cuando Jesús de Nazaret interroga al poseso del Evangelio Crístico, exigiéndole su nombre, responde, de la Iglesia Manásica o Mental. Me llamo Legión. Así que, cada uno de nosotros es Legión. Se dice que el Gran Kabir, Yechua Ben Pandirah, sacó del cuerpo de la Magdala, siete demonios, pecados psíquicos, que indubitablemente personifican a los siete pecados capitales. No hay duda de que éstos se multiplican, mas sólo se cita en el Bíblico Evangelio a los siete principales. Sin embargo, debemos recordar a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo, «Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente». Estas son palabras del Maestro del Dante Florentino. y nos invitan a la Reflexión. Así embotellada la Conciencia entre los agregados, la Voluntad y nuestra Esencia Mental, Indubitablemente estamos condicionados en la Conciencia, en la Voluntad y en el terreno psico-mental. Por tal motivo, digo, en forma enfática, que la humanidad terrestre está desequilibrada. Bien sabemos que los demonios rojos de sedes, que nos personifican, riñen entre sí, no guardan concordancia ni armonía alguna. Cuando uno surge y se impone, y logra controlar los centros capitales de la Máquina Orgánica, los otros luchan por la Supremacía, y al fin el que por unos instantes logra dominar el Cerebro, cae para dejar el lugar a otro. Mirar las cosas desde todos estos ángulos, podremos evidenciar que no tenemos una sola mente, sino miles de mentes, que se contradicen, que discuten entre sí. Que no tenemos una sola voluntad definida, pues no hay en nosotros un Ego permanente, sino miles de voluntades, que nuestra Conciencia está vuelta a pedazos, sacudida por los vendavares de las emociones inferiores. En una palabra, somos seres anormales. Y les invito a pensar por, miremos a una persona con celos, como podría llamarse de cuerda, de una pulga, forman un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente que el hombre estuviera con otra mujer, o que siquiera estuviese platicando muy querida. Y viceversa, lo mismo sucede con los varones. Qué actitudes las que toman, qué riñas, muy celoso, sufre por una mirada, está perfectamente demente. Observemos ahora una persona llena de odio, es monstruosa, abominable, odia a todo el mundo, no ama a nadie, aborrece a todas las gentes, y si hace aborrecer, perfectamente demente, sus acciones son todas de locura. No hay armonía en él, miremos a un iracundo, tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies, con las manos, con los ojos fuera de órbita. Es un demente completo. Miremos a un lujurilloso, cuán abominable se vuelve. Qué actitudes toma, qué miradas, cuán sucio. Es una normal. Miremos a un avaro, su fisonomía descompuesta. Los ojos del avaro son inconfundibles, sus acciones, su modo de proceder, escondiéndolo. No hay dinero. Ya está falleciendo de hambre, pues no quiere gastar. Es un loco, demente. Miremos a un envidioso, sufriendo horriblemente porque otra persona está bien. Tal vez vio una linda casa y no la tiene. La posee un amigo, sufre por eso. Truche espantosamente para ver si consigue una mejor. O tal vez padece, sin motivo algún, porque otro carga un lindo automóvil. Cómo actúa, cómo mira, está loco, perfectamente demente. De manera que en verdad les digo a ustedes, que las gentes del mundo tierra están de mentes, desequilibradas. Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas. Creen que están en el perfecto uso de sus facultades. Solamente vienen a darse cuenta de su desequilibrio el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente equilibrado en tanto tenga el ego, el yo vivo. Así que el equilibrio sólo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el yo, el vivo, el sí vivo. No hay duda de que las gentes de la tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están. ¿Es acaso cosa de acuerdo en la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo lanzar la bomba atónica sobre Hiroshima y Nagasaki? Solo un loco puede hacer eso. Solo gente demente se atrevería a hacer eso. Pero hay un desequilibrio en las gentes. Eso es lógico. Así que, en realidad, de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y yacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿De qué manera? Es obvio que se necesita de la auto-observación psicológica. Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho, comienza a auto-observarse. Y cuando uno se auto-observa, se auto-descubre. Y en todo auto-descubrimiento existe auto-revelación. Sin embargo, necesitamos que la auto-observación psicológica se realice en forma continua, de instante en instante, de momento en momento, en relación con nuestras amistades, en el taller, en el campo, en la casa. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nos auto-observamos, de instante en instante, los vemos. Un defecto, defecto descubierto, debe ser sometido a la auto-reflexión íntima del Ser. Urge comprenderlo en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto ha sido debidamente comprendido, necesitamos eliminarlo. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación. Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado. La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Se necesita de un poder superior a la mente. Afortunadamente existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Cósmica. Ella es una variante de nuestro propio Ser, pero derivada o derivado, una derivación. Precisamente esto lo aprendí de ella. En alguna ocasión en el Tíbet, le interroge a mi Divina Madre Kundalini en la siguiente forma. Tú y yo parecemos dos Seres completamente distintos, y sin embargo somos el mismo Ser. Respuesta, sí hijo mío, somos el mismo Ser, pero derivado. Así que hay que entender esto. Escuadra, ella es a Master, ella es Paraj, Isis, Adonía, Insoberta, Rhea, Sibeles, Astarte, Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de Cultura Serpentina, ella es la Serpiente Ígnida de nuestros mágicos poderes. Cuando el Devoto la invoca, ella le asiste. Obviamente, ella tiene poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de Vulcano, pueden invocarla precisamente en instantes, en que Lingan Yone, de los Misterios Queridos, se haya debidamente conectado. Reforzada ella con la electricidad sexual trascendente, desintegra rápidamente cualquier agregado. Previa comprensión. Aquellos que todavía no trabajan en la forja de los Cíclopes, pueden invocarla durante la Meditación, y ella les asistirá, desintegrando los Psíquicos agregados. Aclaro, en el trabajo que se realiza en la forja de los Psíquopes, se consigue eliminar el 100% de los agregados psíquicos. En Perú, cuando no se trabaja en la fragua encendida de Vulcano, sólo se podría eliminar un 25% o 30% de los agregados. En todo caso, sin el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del acetanóstico, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismo, si es que en verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil. En todo caso, aquellos individuos sagrados que se equivocaron en sus cálculos, ciertamente, ciertamente, nos hicieron un gran daño, y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Mahan Bantara, de acuerdo con la Ley del Némesis. Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica, como resultado, como resultado del abominable órgano cundartiguador, se procesaron dentro de nuestra sí, de acuerdo con la Sagrada Ley Epta Paraparchinov, es decir, de acuerdo con la Ley del Siete, el motivo por el cual resulta espantosamente difícil la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que llevamos en nuestro interior. Téngase en cuenta, para hablar más claro, estos elementos se procesan en siete niveles del Ser. Algunos santos han conseguido eliminar tales agregados en dos, o en tres, o en cuatro niveles, o en cinco, son muy raros aquellos que han podido eliminar esos agregados en los siete niveles del Ser. Estamos, pues, frente a un trabajo muy difícil, y si ustedes creen que es posible, por otro camino, llegar a la liberación final, les planteo aquí este tema para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche. Obviamente necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios y para qué. Si es la simple curiosidad la que nos juegue, hay mucho don de curiosidad. Están en las humanas diversiones, en las plazas públicas, en los cines, en los toros, etc. Pero si ingresar en estos estudios es algo muy grave, porque no resulta tarea muy sencilla, reducir a por barrera cósmica los agregados psíquicos en siete niveles del Ser. En verdad, emancipar la esencia, desembotellar la mente y la voluntad, no es cosa fácil. La mente en sí es una sustancia, es hermana, pero está enfrascada entre los agregados, y por ende se ha convertido no en una mente, sino en muchas mentes, en miles de mentes. Cada agregado psíquico tiene su propia mente, y como son miles los agregados, son miles las mentes. En verdad que tenemos diez mil agregados psíquicos, y hay que volver polvo, y que se procesan en siete niveles. En el esoterismo se les denomina balletas. Cuenta el Antiguo Testamento que David mató a sus mil, y David a sus diez mil. Esto hay que saberlo entender. Diez mil son las cruces de San Andrés, en un palacio maya que visité hace poco en Cancún. Pues entienda, que no es cosa fácil pulverizar diez mil agregados. Si ustedes están dispuestos a esta lucha, no se les felicito. Y si no, les aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la Tierra. Porque si ustedes no pueden, la Tierra sí puede. Si ustedes no son capaces, las leyes de la naturaleza sí lo saben. Allá abajo, en los mundos infiernos. No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido. Allí se multiplican las leyes espantosamente, y los sufrimientos son terribles. Hasta la muerte segunda, instante en que la esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superficie, para iniciar nuevos procesos evolutivos. El preferible es que ustedes hagan el trabajo aquí y ahora. Porque están ustedes ante un dilema, ¿lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, maravilloso, será libre. Más, si no lo hacen, la naturaleza se encargará de ese trabajo entre las entrañas del mundo. Esa es la cruda realidad de los seres. ¿Podrían ustedes pensar que estas son concepciones del interés? Conozco muy bien a los terrícolos, mas en verdad les digo que no se trata de meras elucuraciones de la mente. Hablo sobre ellos, como quiera que soy un individuo despierto, por haber reducido el ego a polvarela cósmica. Es obvio que conozco la evolución sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. Preferible es trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Les hablo sobre los hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma directa. Reflexión, estamos reunidos aquí para estudiar. Ustedes han venido a escucharme y yo he venido a hablarles francamente. Necesitamos volvernos serios, porque de lo contrario el fracaso nos aguardaría. Desgraciadamente es muy difícil encontrar gente seria. La mayor parte andan jugando. Hoy están en una escuelita, mañana están en otra, pasado mañana en otra y viven jugando, no son seres. Si ustedes creen que pueden encontrar algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra dentro de sí mismo la verdad, fuera de sí mismo no la encontrará jamás. Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transfórmense, eso es lo fundamental. La paz, 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 la paz. Puedes entrar ahora a los que vamos a cruzar. Obviamente el chictáculo de los caminos nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser. Entre todo, es necesario comprender los tres factores de la revolución de la consciencia. Es necesario morir. El ego, el yo, el mío, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la consciencia, debe ser desintegrado en todos los siete niveles del ser. Nacer, si hace necesario un realidad de verdad, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando esos cuerpos han sido creados, recibimos los principios anímicos y espirituales. Nos convertimos en verdaderos, en verdaderos hombres en el sentido trascendental de la Palabra. Tercero, debemos amar a nuestros semejantes y hasta sacrificarnos por ellos, luchar por ellos, estar dispuestos a llevar la enseñanza a todos los pueblos de la Tierra. De ahí los tres factores de la revolución de la consciencia. Nuestros estudios son didácticos, aquí se les va enseñando, se les van dando claves, esotéricos, conocimientos, mediante los cuales ustedes podrán ir avanzando por la rocaldiosa senda que conduce al Nirvana. Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables, dentro de cada uno de nosotros. Es urgente e inaplazable crear los cuerpos existenciales superiores del ser, dentro de sí mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto, para iluminar el camino de otros. Ese es nuestro deber. Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios. Nunca se debe fallar a las clases. Es inaplazable cualquier error. Todos nuestros errores deben ser estudiados, comprendidos y eliminados. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales enseñanzas. Poco a poco se necesitarán grandes conocimientos. Al fin, quedaran ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores de la Blanca Hermandad. Los iremos a ayudar, no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino que también ustedes serán asistidos en los mundos inferiores, durante las horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucciones otéritas. Se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas, para que vayan despertando. Para que vayan despertando, por lo que les baby, Vamos a hacer una plática. El propósito de que Ustedes reciban la Enseñanza Esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desembrada y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables, así que temblaba incesantemente. Se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió. No había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva. El vino por un grupo, estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que, para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo, se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina. Capta determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse. al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cosas, se tornaron lunares. Sucedió el Fuego Sagrado, se precipitó desde el coxa. La humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. No poseía el abominable órgano cundartiguador. Las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. de la paz. Pero hubo un acontecimiento insólito. El cometa Kondo-Horos. Por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierno. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes diríamos, densamente pobladas, se sumergieron entre el océano. Ferecieron millones de seres humanos. Y aquí es el hueso fundamental de la espina dorsalma hacia abajo. Y ese fuego desarrolló la parte inferior de la espina dorsalma, subrayendo el apéndice aquel que vemos en los símios. Organismos así son netamente ilunares. Y al transformar energías éstas se volvieron lunares. Con tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas hubo cierto error de cálculo en el Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el Ser Humano más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo, que más tarde vino el Archifisico Común serapín Ángel.